Un promedio de 30.000 pilas han sido recolectadas desde el año 2009 en San Martín Texmelucan con la campaña Recolecta Tus Pilas. Esto con el objetivo de recaudar la mayor cantidad posible de estos desechos para disponer de ellos de manera ecológica. Los puntos de acopio se pueden encontrar en comercios e instituciones educativas como la Secundaria Técnica Nº 61. A fin de evitar la contaminación del agua y prevenir daños en la salud, en días pasados fueron enviadas un promedio de 12.000 pilas usadas que equivalen a un tonel de 200.000 litros en un embarque, el cual fue entregado al gobierno del estado de Tlaxcala. De esta forma se realiza la recolección de baterías alcalinas, la cual tiene como objetivo promover en la población texmelucense la protección al medio ambiente mediante la colocación de recipientes para el acopio de las mismas. Empezamos con una iniciativa particular, guardando las pilas en botes bien secos de 5 litros, pero la idea es recolectar cada vez más y enviarlas a una empresa que se encargara de guardar las pilas de manera segura, explicó Hugo David Ávila Castañeda, principal organizador de la campaña y autor del libro El Chocoyote, donde se hace conciencia de cuidar el planeta tras el emblema Siembra un árbol, procura que crezcas de tu tamaño y el mundo te lo agradecerá. Y hasta la fecha se ha mandado el primer embarque a una empresa que es Ecorroa. El estado de Tlaxcala es una empresa que nació con los fines de ayudar al medio ambiente por parte del gobierno. Fue creada o nacida en la Cámara de Diputados del gobierno de la ciudad de Tlaxcala, a donde mandé el primer embarque. Por lo que se espera que esta campaña simplemente en las instituciones educativas en la región de Texmelucan, donde la Escuela Secundaria Técnica 61 cuenta con un centro de acopio, y las autoridades educativas se comprometieron a recolectar un tonel de 200 mililitros y esta será enviada a Monterrey, Nuevo León, donde le darán un manejo adecuado. Informo para puntual de Le Reyes.